Y en la continuidad de Telediario tomamos contacto con nuestro móvil, esta vez desde la ciudad de Concordia, porque es un punto precisamente neurálgico si hablamos de la apertura de fronteras. Había organizaciones que estaban pidiendo desde hace tiempo precisamente esa apertura. Vamos a ver repercusiones a partir del anuncio de las medidas hoy por parte del Gobierno Nacional. Victoria Ferla, adelante, buen mediodía. Sí, estamos en la casa de Natalia, aquí en la ciudad de Concordia. Ella es de Salto, hace aproximadamente 12 años que reside aquí en la ciudad de Concordia, pero que tiene una vida binacional. Entonces, bueno, queríamos saber y preguntarle cómo fue vivir todo este proceso pandémico sin poder regresar, sin poder trabajar. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Hola, buen mediodía, ¿qué tal? Muy bien. Sí, la verdad que es una situación muy difícil. Como yo digo, nosotros tenemos nuestras vidas paralizadas desde marzo del 2020, porque hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de soluciones concretas al grupo Puente que hemos conformado desde esa fecha. Estamos pasando una situación muy brava, se nos han fallecido familiares, no hemos podido despedirlos. Me pasó a mí, personalmente, que perdí a mi mamá. Estamos sin trabajar hace un año y medio, estamos sin poder a atenciones médicas, sin poder cobrar jubilaciones, pensiones. Y necesitamos urgente una solución. Aparentemente se avecina una solución de apertura de fronteras, pero creo que es masiva. Concretamente al grupo Puente no se le brindó ninguna solución específica, digamos, con un protocolo concreto. Y eso a veces nos da un poco de miedo, porque en el caso de que se complique en algo, que se tenga que cerrar las fronteras, que vuelvamos a la misma situación. Esa es la verdad. Quería contemplar entonces a este grupo de vecinos que viven en Salto y en Concordia, para que ustedes se ubiquen, Salto y Concordia tiene aproximadamente la misma distancia que Paraná y Santa Fe. Sí, sí, exacto. O sea, hoy nos obligan a hacer 1.100 kilómetros a Buquebus, ingresar a Argentina por Buenos Aires, cuando estamos a 35 kilómetros y lo podemos hacer en una hora. O sea, es coherente lo que pedimos. Tenemos un listado cerrado de personas. Cerrado quiero decir algo concreto que se pueda manejar. Somos 250, 300 familias que perfectamente se puede manejar con un control de ida y vuelta por el Puente Salto Grande. Bueno, hasta acá entonces la palabra de Natalia. Ella es integrante del grupo Puente. Y esa fue la experiencia que tuvo durante todos estos meses de pandemia con la frontera prácticamente cerrada. Perfecto. Gracias, Victoria. Buenas tardes.